Resident Evil 2 Luego de que en episodios anteriores Aquí Podemos llegar aquí junto con Leon A lo que es a la comisaría de policía Y junto a ello tener que dar toda esa Trepidante vuelta que hemos tenido Que dar consiguiendo las llaves Las llaves de la comisaría Entre ellos también lo que son los enchufes De las piezas de ajedrez para así poder Acceder al colector de aguas residuales Enfrentarnos a Mr. X y de paso Tener que enfrentar nuestra primera batalla contra William G Así que ahora bueno pues Continuamos aquí En nuestra pequeña travesía aquí En el sector de aguas residuales De aquí de Raccoon City Y ahora sí ¿Más preámbulos? A ver ¿Vamos bien? Sí Adelante Que por cierto Los obstacos del capítulo anterior Me agarró terrible y prevenido En fin Han hecho ¡Ada! 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 ¡Leon! ¡Esa mujer era... Tengo que hablar con ella! ¡Ada! 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 Aquí creo que me van a verse unas polillas ¡Criados! Ah, no estoy equivocada. Identificate a ti mismo. Ada? Ada Wong. Ada Wong. He escuchado ese nombre antes. Ahora me recuerdo. Uno de los hombres de Chicago que vino a ayudar a la investigación de T-virus usó su nombre de hijas de su nombre como su password. Ada y John, creo. ¿Cómo sabías? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Annette Birkin. Mi marido es el hombre responsable por la creación de T-virus. William Birkin. ¿Qué? John está muerto. Él se convirtió uno de esos zombios. Mis bendecimientos. Y aunque me arrepiento de esto, te estarás acompañando a él en breve. No me dejaré a nadie llevar el G-virus a mi. ¿G-virus? Es capaz de crear la biografía ultima biografía. Su potencial es incluso más grande que el T-virus. Entonces eso debe significar que la criatura en el departamento de policía es... Precisamente. Mi marido, William. Y es todo Umbrella's fault. Nada de esto hubiera sucedido si no hubieran intentado cobrar su investigación de su trabajo. ¿De qué hubiera sucedido? 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 ¡No se ha caído! La dejó. He tomado. He tomado de eso para ella. ¡Lio! ¡Dale la vuelvo a mí! ¡Ah! ¡Muy mal! Mola Creo que por el momento No voy a necesitar esto, ¿verdad? Sí Entonces tenemos que Bajar por aquí ¿Cierto? Epa, por aquí Y Ada se quedó sola Eira Leon, no quedaste en muy buen estado, mi buen amigo Sabes que quedaste bastante maltrecho por esa herida ¿Verdad? ¿Y el sonido? Este es el mismo lado por donde veníamos, bueno Y tenemos que haber ido por el otro lado Puta que seré imbécil, güey Ay, si seré imbécil, güey Es por el otro lado, no por este, güey Aquí me está devolviendo, de hecho Si, aquí fue donde Leon recibió el disparo de balas Entonces significa que Claire había llegado, había visto a Leon Y ahí creo que Leon le pidió que... Que fuera por Ada O eso es lo que yo creo No, no De paso ganamos unas balas de pistola Hombre Esto ya me gusta Vale, hierbas Unas plantitas No cae mal a nadie Esta es por esa vez, por esa vez Esta es la razón por la cual me gusta mucho jugar a mí el escenario con Leon acáo Porque aquí hay un montón de cosas bastante chulitas aquí, ojo. Esta bala la depositamos. ¿Vale? ¿Y qué podemos sacar por aquí? Nada. Vamos a aprizar estas tres llaves por si las moscas. Ah, vale. Aquí, Claire, ya sabía yo el Sprite. ¿Habrá algo aquí o no? Buena pregunta. Veamos. Además de zombies, no hay nada importante. Ya lo vimos. Entonces, ¿se puede abrir esa puerta ahí o no? Esa es mi duda. Necesito una llave pequeña. Ahí necesitaba yo una llave pequeña, de hecho, para abrir esa cerradura. Porque yo me acuerdo que esa cerradura se abría directamente con Claire. ¿Por qué no? A ver, veamos. No, con esto estamos bien. Por ahora. Ya, entonces... ¿Están esas putas nañas guiando ahí arriba? Eh... Como sé que no tengo que ir con un personaje lento, como por ejemplo puede ser el caso de Sherry. Así que no me preocupa mucho el hecho de tener a las arañas encima. De hecho, no me preocupa en absoluto. Lo que pasa es que tenemos la moneda de plata. Y aquí creo que... Mira tú. Venga, venga, Leon. Olvídate de esa desgraciada. A eso yo le llamo un puto golpe de suerte, güey. A eso yo le llamo un puto golpe de suerte, güey. No me había acordado de esta movida, güey. No me acordaba de esta movida, es decir de verdad. Pero no, en todo caso, es muy buena la movida esta. Me gustó la movida. Eso es. Y aquí obtendremos unas... Algo más de munición, de paso. Creo que aquí nos dan castuchas de escopeta y creo que nos dan balas para el Magnum. Mmm, balas para el Magnum me gustan. Me gustan. A ver. Quédate ahí continuar. De ahí a donde vino la buena de Sherry. Mmm, vale, castuchas de escopeta. Me gusta. Por este lado yo me acuerdo que entró Sherry aquí a... Por este lado yo me acuerdo que entró. Y si encontramos en esa algo, tal vez unas plantas. El malo... Averiguarlo. Ya lo vimos. Aunque bueno, sí, tengo que admitirlo. Me encantó esta movida. Esta movida a mí me encantó, de hecho. Vale. divergen la moral lovería. Veos, ¿que elanor charges muestran? Ok, entonces, ahora sí. Depositamos las balas para el Magnum. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, saliamos de aquí chicos Ya, ahora Vamos a visitar las plantas Junto con ello la cinta Vamos chicos Ah vale, las orejas se fueron Y fueron reemplazadas directamente por los zombies Así que no creo que haya mucho problema ¿O sí? No lo creo en realidad No lo creo No, 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 no Por aquí mismo, por aquí mismo En todo caso da igual cual de las dos Vaya Da exactamente lo mismo Y prácticamente me devolví A la zona segura que estaba originalmente Ah, no, 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 no Esta fue la original Ya, entonces Esto se va aquí y despues eso es vale, aqui voy a hacer... si, tengo imáca tenemos espacio de imáca, tranquilamente no, este no es el sitio original porque me acuerdo que el sitio original donde empezamos no tenia ese bolso bueno, como sea, son pequeñas conjeturas aparte que aqui vamos a ganar un espacio extra en objetos tambien asi que no es que me preocupe mucho tampoco y ahora que me acordé, por aqui cerca hay unas plantas epa era el dia mio ese bolso le diga el cerebro era idea mia o era eso wow hala, corre segunda moneda cuesta, perfecto que puto mal rollo dan estas putas arañas en serio que puto mal rollo opa uno de dos o es virkin o puede ser mister x pero parece que aqui en esta parte de la virkin tambien en el segundo escenario no me acuerdo mucho parece que venia igual virkin aca igual a guillard osea, cuando vienen solamente las garras se ve la garra de el ahí si si ahi viene si, parece que aqui andenos wea virkin aqui primero nos va wea virkin aqui primero nos va wea virkin despues cuando conseguimos la llave del panel de control para el para el tren no se si mas lo teleférico o tren o el carro de transporte despues en esa sabucha cuando vamos a borrar esa llave nos wea despues mister x y despues nos wea por un tema de virkin cuando vamos bajando opa no 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 ay dios ay se me escapó otra vez el desgraciado mira por aca ahi viene de nuevo ahi viene de nuevo la rancuna agarra vale no estamos muy bien de munición de pistola bueno, aunque la munición de pistola ya no me va a hacer mucha falta tampoco así que no es que me preocupe en realidad no es que me preocupe en realidad esta parte es muy chula wea puta que me encanta wea esta parte aqui es muy chula wea en serio y ahi tenemos la llave del almacén de armas cosa que despues tenemos las piezas para el magnum vale la caja de armas y aqui conseguimos y aqui conseguimos lo que son las las piezas de la escopeta para asi mejorar la escopeta y convertirle asi en el pedazo de escopetón weon que uff hace un daño increible eh eh muchacho ven aqui a ver tu a ver tu toma charquito charquito vale mira tu teniamos a uno ahi ah no a vos guerra uff vale perfecto esto hay que tenerlo a las piezas de la escopeta bien estupendo uff esta escopeta puta que me encanta weon Remington M1100 M1100 a tamaño real semi-automática el cañón mas largo produce disparos mas concentrados ah como me encanta esa puta escopeta la remington asi pero la mejora de la remington no y prefiero mas escopeta antes que la mosfer cada vez si verdad si no creo que la mosfer es una es una sas vale ya ya ok ya ya paso y 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